Ha habido un intento de ataque, o un ataque a la residencia del embajador peruano en Washington, en los Estados Unidos. Se ha producido un tiroteo, era un hombre, por lo que las primeras descripciones que se han dado, era un hombre joven, alto y armado aparentemente con una especie de fusil automático. Esta es una zona de embajadas con un resguardo del servicio secreto de los Estados Unidos muy severo y por eso resulta sorprendente que este hombre haya podido evadir todos los filtros que hay para llegar hasta la casa de los embajadores. Felizmente no ha habido ningún daño contra el embajador, el atacante ha sido herido, no está clara la situación de salud de este hombre después de haber recibido disparos de los miembros de la seguridad del servicio secreto. Estamos a la espera de tener más información y de qué se podría tratar esto. O sea, ¿quién podría tener la intención de atacar al embajador peruano en los Estados Unidos? Robert Contí del Departamento Metropolitano de Policía de Washington indicó que se recibió esta mañana la llamada a una persona quien irrumpió en la residencia del embajador de Perú en la capital estadounidense. El sujeto fue abatido por la policía que llegó respondiendo a la emergencia. La policía está, por supuesto, investigando el caso. Cuando se tenga clara la identidad del agresor y sus antecedentes se va a poder entender de qué se trató este incidente. Si el objetivo era atacar al embajador, si este era uno de esos desquiciados que lamentablemente hay muchos en los Estados Unidos perpetrando ataques con el uso de armas que ustedes saben es indiscriminado en los Estados Unidos. Cualquiera puede obtener un arma de alto calibre o este es un intento de asalto. Pero es muy extraño porque, por lo menos por los primeros indicios, no parece que esto se tratara de un intento de robo a la casa del embajador. Hasta donde entiendo, el embajador Osvaldo de Rivero vive solo con su esposa en la residencia de la embajada peruana en Washington. Vamos a tener más información más adelante sobre este tema.